Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que ya te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Félix Vázquez, tu bachatón. La nueva cara de la bachata llegó para quedarse. Disponible en todas las redes sociales. Contacto para Estados Unidos, Joaquín Núñez, 347-361-2030. Y para República Dominicana, Tuani Pérez, 809-319-0467. Félix Vázquez, tu bachatón. Compa, ¿usted acaba de contratar, sí o no, a Yamile Valdés? Claro, claro, Yamile Valdés parte del programa Las Cosas Como Son y Adonis TV Show. Pero, compa, ¿usted no entiende que usted con su plataforma en apenas dos meses ya ha cambiado tres veces la mujer que usted tiene, aparte de Yassi? ¿Usted no cree como que los cambios son muy rápidos ahí? No, lo que pasa es que esto es, esto es número y que se adapten. Las muchachas que pasaron son tremendas, aden excelentes. Sí. Pero, pero recuerde que yo no tengo un edificio donde tengo una plataforma que es mía, que yo puedo decidir si no se adaptan al programa de Adonis TV Show. Entonces, en Las Cosas Como Son, yo no puedo tenerla porque se contratan para los dos programas, no para uno. Ah, ok. O sea, si ellas no quieren, por ejemplo, entrar en disciplina, ¿qué es lo que usted quiere decir, básicamente? O sea, no quieren, mire, estoy así, así, así. No, 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 porque todos han tenido disciplina. Es que a veces uno, cuando uno entra a una casa ajena, uno tiene que tocar la puerta y esperar que a uno le digan, siéntate. Ok, ok. Entonces, ellas no están obedeciendo, entonces. Ellas entran como perro por su casa. Y estoy aquí, yo soy la mami del suagre y vamos allá. Bueno, para serles sinceros, los problemas no han sido conmigo. Yo me llevo bien con todas, con Jessica, con Aden, con todas me llevo bien. En mi programa no, todas, la gente siempre los comentarios han sido positivos, les gustan. Pero, como le digo, yo estoy en una plataforma que debo de, yo como figura y creador y forjador de las cosas como son, yo debo de adaptarme y respetar las normas de la plataforma Adonis TV Show. Pero está bien, usted lo acaba de decir, las normas de Adonis TV Show, pero las cosas como son es suya. O también Adonis tiene total control de las cosas como son, porque usted me está confundiendo a mí ahora y a estos seguidores. No, Adonis, Adonis y yo somos muy buenos amigos ya. Todo lo que se hace en Adonis TV Show es una, somos una sociedad cogiendo pique, comamola, las cosas como son y Adonis TV Show. Eso es, nosotros somos como una familia y cualquier cosa que afecte a uno de esos programas, entonces nos afecta a todos. Oh, anillito, eso se llama anillo, eso se llama anillo. Bueno, lo que pasa, compa, es que si usted se fija, es lo que funciona en el cine y en todas partes. Sí, pero hay anillos que hay que tener cuidado, porque supuestamente, supuestamente, en enero van a seguir saliendo gente y supuestamente el que no dé números se va. Lo que pasa, compadre, es que cuando usted le paga a un empleado 40 o 50 mil pesos, por ejemplo, que Adonis se ha vuelto loco, para mí es que... Usted sabe que yo no tengo pelo en la lengua. No, dele, dele. Adonis llama a una gente y le ofrece 40 o 50 mil pesos como que él tiene un medio telemicro. No, espérate, espérate. Adonis ofrece más dinero que lo que paga Santiago Matías. Compadre, pero usted sabe que sí. Coño. ¿Cuánto gana Samuel Mata? Sí. ¿Cuánto gana Samuel Mata ya? Samuel Mata gana más ya que en Capicúa Radio Show. No, 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 no. Yo digo cuánto está ganando en Capicúa. Está ganando bien. No, gana más en Adonis que allá. Es que, compa, ¿cuánto gana Samuel en Capicúa? Lo voy a decir aquí. ¿Cuánto gana? 30 mil pesos. ¿Cuánto gana? 30 mil pesos y un anuncio. Estamos hablando. Yo le digo cuánto. Se está metiendo a 50. Le digo cuánto gana Samuel en Capicúa. ¿Cuánto? 20 mil pesos. 30 mil pesos. Y un anuncio. No. Y un anuncio, compa, no. Samuel Mata gana 20 mil pesos en Capicúa Radio Show. Pero ¿y a quién me le levanto yo a las 5 de la mañana de que por 20 mil pesos? No, eso no. 20 mil pesos gana Samuel Mata, compa. Bueno, pero está bien. Esa es la información que usted tiene. Entonces, en Adonis le están dando 50, Samuel. No, 50 no, pero está ganando bien. Por ejemplo, Mamola dijo en estos días que la nómina de Adonis son 150 mil pesos. Pero eso no cubre, entonces. Porque ahí hay más de 6 talentos. No, no. Ahí hay más de 6 empleados. Calcula los 25. Ya están los 150. La nómina de Adonis TV Show está en 200 y pico mensual. Pero él dijo que eran los 150. ¿Y a quién le creemos, entonces? No, 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 no. Ahí hay un grupo de empleados que no dan la cara. Ahí hay tres camarógrafos. Ahí hay dos editores. Ahí hay una señora que trabaja en el área ahí como de cocina y cosas para darle café y cosas a la gente. Ahí hay una productora que se llama Bianca. Ahí hay 5 o 6 talentos. O sea, los sueldos de nosotros junto con ellos pasan, llegan casi los 300 mil pesos. Pero, 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 por eso vi uno tan, por eso vi uno llegan para pagar todo eso, compa. Lo vi uno llegan. Se paga. Bueno, entre las tres entre las tres plataformas sí. Puede ser. No, no, se paga, se paga, se paga. Pero no la de Adonis nada más. La de Adonis no da nada más para pagar eso. Mire. Se paga, llévese de mí. Antes de usted irse, porque no quiero ponerlo tampoco tanto en apuro. Cuídese de mamola, oye. Le va a hacer lo mismo que Manolai. Llévese de mí. Que me cuide de mamola. Le va a hacer lo mismo, le va a hacer lo mismo que Manolai. Dile que yo lo estoy llamando, desgraciado. Dígale que yo lo estoy llamando. Qué maldita, qué maldita va a ir. Esto está bueno. Cuídese de mamola. No, mamola. Él está ahí, póngalo. Mamola es un infeliz. Pues yo lo estoy llamando. Pues yo lo estoy llamando. Y no me la coge a mamola y no me la coge. No, mamola es un infeliz. Mamola lo que... Mamola lo que... Él no tiene vida. Mamola es un contenido en su casa, en la guagua de Caribe, todo lo que viene, en su jipeta, en toda parte. Él es un contenido. Póngamelo ahí. Que yo lo estoy llamando. ¿Por qué no me la coge? Ah, yo sí se la cojo. Pero él no me la coge. No, el que boció ahora. No, ese no es mamola. Ah, yo pensaba que era él. Yo lo estoy llamando, yo lo estoy llamando hace rato. No, no, ese no es mamola. Ese no es mamola. Mire, cuídese de mamola. No estoy diciendo yo. Yo sé por qué se lo digo. Para que a mí no me gusta hablar. No. Después yo lo voy a decir. No. No, que se cuiden ellos porque yo me voy en en enero. Ay, lo confirmó. Vieron, vieron que yo no hablo disparate, señores. Yo lo dije. Yo lo dije en un video que yo puse el otro día. Yo lo dije que usted se iba de ahí. Yo lo dije. Yo en enero, en enero, en enero le doy un abrazo a todos. Pero yo lo, compa, yo lo dije. Acuérdense. Yo, 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 me voy para Nueva York a fregar y a trapear para allá. No, 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 mentira. Usted para allá no va. Eso es mentira. Usted sabe para donde que usted va. Usted sabe. Me voy para Nueva York. Aquí yo puse un video que lo cacharon ustedes negociando con Pachuco, compa. Mire, déjese de payasada que usted está demasiado bien aquí. ¿Y quién amarró eso? ¿Eh? ¿Y quién amarró eso? Usted y Samuel. ¿Y quién amarró eso? Usted y Samuel. Pues yo tengo el video. A ustedes lo atraparon. A ustedes lo atraparon. Sí, yo puse el video aquí y se lo puedo mandar. ¿Y usted cree que yo voy a coger pan de Pachuco? Yo tengo una plataforma de Paco ahí. Dice, me voy a ir yo para mi pan de Pachuco. Sí, pero Paco no tiene cabina. Olvídese de eso. Paco no tiene cabina. Usted lo sabe. Paco no tiene cabina. Paco tiene una antena grande. No, Paco no todavía no tiene cabina. Paco tiene un estudio para hacer contenido de humor. Pero Paco no tiene cabina todavía. Ah, bueno. Sí. Ah, bueno. Mire. Ah, pero usted. Usted no sabe. Cuídese de Paco. Usted no sabe. Cuídese de Samuel. Cuídese de Samuel. Espérese, espérese. Me cuido de mamola. Espérese, mire. Me cuido de Paco. Me cuido de Samuel. ¿Y quién más? Y cuídese de Adonis. Es más, váyase a fregar platos para allá. Me voy, me voy. Yo tengo visa. Mire, papá. Dígale. Mientras otros están hablando. Sí. Nosotros estamos trabajando. Nosotros nos vamos para Holanda. Ah, sí. Anuncien las giras ahí, sí. Paco y yo. Como esto es internacional, la gente de Holanda, España, todos esos sitios, nos vemos en febrero para allá con Omega. Paco y Chanel con Omega pegado para allá. Porque hay muchos que hablan plepla, pero nosotros estamos trabajando. Sí. Y acuérdate, Anuncien los del día primero también, en Lobera. Ah, en Lobera. Sí. En Lobera también, el día primero, están Chiquito Timbán, Paco y Chanel, en Lobera, Terraza, en Santiago. Y el 30 de este mes, Los 5G en Chau Café, presenta el Voli Valera. Se está trabajando, de verdad, se está trabajando. Acabamos de hacer una película. Sí. Ya terminamos, tenemos un guión de otra, o sea, mientras otros me están criticando y azarando, nosotros estamos trabajando. Sí, pero cuídese de Mamola, oye, siga trabajando, pero cuídese de Mamola, llévese de mí. Después yo le voy a decir. Sí, no. Después yo le voy a decir. Sí, no. Usted me gusta de Mamola, Mamola es mío, Mamola es mío. Pero no le gusta que otro le coman los caramelos. Cuando ve que otro está subiendo, le quiere cortar. Llévese de mí. Llévese de mí. No, está bien, está bien. No, no, Mamola es mío, Mamola es mío. Que no se atreva. Sí, sí, sí. Compa, lo quiero, gracias. Lo quiero más, metas manos, vamos al swing. Usted mío, usted sabe, la gente sabe ya que con lo de usted, nosotros es chelta, lo de nosotros, eso es baila. Además, dígame usted, dígame usted, yo con la plataforma de Paco, la suya, ¿cuándo más llego a coger? ¿Cuándo más llego a coger? Usted sabe que la puerta abierta aquí siempre. Cuando yo hago un comentario con respecto a usted, lo hago con confianza, porque yo sé que usted no lo va a tomar personal. De eso estoy 100% seguro. no, yo sé que no, yo sé que no. Tuvimos, tuvimos una cosita en estos días y gracias a Dios lo arreglamos y nos entendimos perfectamente como debe ser. Hasta los hijos pelean con su padre, pero, pero siempre hay un respeto, una vaina. Oye, dice uno aquí. Y aquí se está gozando. Se está gozando. Sí. Dice uno aquí, Eric, que si usted se va para allá, se va a quedar ilegal. Dígale que se cuide. Cómo para lo quiero, un abrazo. Meta mano. Saludos para toda la gente de este canal, que sigan el mío, las cosas como son, que siempre, siempre talento nuevo, pero siempre lo que la gente quiere. Tengo que ir. Sí. Sí. Sí, sí. Usted está caliente conmigo, no tiene que ir allá. Yo lo dije en el aire el otro día, se lo dije a Juan Carlos, que me llamó el otro día, el hermano suyo. Aquí se está gozando. Se lo dije. Sí. Se lo dije que estoy caliente con el compadre, porque quedé ahí por allá, pero vamos a hacerlo esta semana, Dios mediante. Sí. Sí, sí. Allá nos vemos, compa, salud. Sí. compa, lo voy a dejar, porque si usted estuviera viendo lo que yo estoy viendo. Sí. Yo me imagino, no, ya me lo imaginé. Ay, coño, lo quiero. Adiós, Adoni. Dele para allá, dele para allá. Lo quiero, compa. Genela, guisamón de lo mío, 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 personal, señor. Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Félix Vázquez, tu bachatón. La nueva cara de la bachata llegó para quedarse. Disponible en todas las redes sociales. Contacto para Estados Unidos, Joaquín Núñez, 347-361-2030. Y para República Dominicana, Duany Pérez, 809-319-0467. Félix Vázquez, tu bachatón.